¡Cantando la once! ¡Todas las más bonitas! Hoy es un año mi padre de andar en el otro ladrón Hoy es un año mi padre de andar en el otro ladrón Y no me pongo a mi padre Dile con él me han dado Aunque yo soy muy pequeño al canso de tus errores Él se encuentra ante el dinero sufriendo mis amores Ella se pasó el invierno A llorar con sus amores A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El foco cambia de sueño y la mujer es del marido Y algunos del otro lado se van pasando de vivo ¡Está muy alto, cariño! ¡Ahí está el programa favorito! Él se llama Anam Misael Y los avión tan fuerte, tan fuerte, inmediatamente Acá todos van a bus y el flor Por ir a traer billetes Y solo se acuerdan de ella Cuando les pese la frente Por eso quiero escribirle a mi madre una cartita Ya nada más para decirle Que mi madre es muy bonita Que no falle a arrepentirse Por eso quiero escribirle a mi madre Por eso no es tan chorista A la mujer y al caballo le hace daño el olvido El foco cambia de dueño y la mujer es del marido Y algunos desde el otro lado se han apagado del tipo